Valparaíso se convierte en el primer municipio en contar con una unidad especializada en la prevención de accidentes y delitos. Este proyecto es de importancia a nivel estado, ya que es el primero que se cristaliza, que se materializa, que arranca en todo el estado. El municipio de Valparaíso va a ser pilar en el tema de prevención y protección ciudadana. Esta unidad tendrá múltiples facultades y obligaciones, además de ser un enlace entre los cuerpos de emergencia y seguridad pública. La coordinación de protección ciudadana consiste en atender esa coyuntura entre ciudadanos y elementos policíacos o las autoridades correspondientes, la cual ha entrado en la desconfianza de la ciudadanía y el rezago de ese comportamiento en el implemento de valores correctos. Ahí es donde entran los elementos y los elementos de la protección ciudadana, el acompañamiento cotidiano, el acompañamiento en actividades diarias, en la prevención del delito, en la prevención de faltas administrativas, en la prevención de infracciones. Esos son los objetivos de esta coordinación, de esta unidad, la cual tiene como finalidad también acompañar a las escuelas, en las entradas, en las salidas, hacer el acompañamiento en pláticas de prevención a los sectores más vulnerables de la sociedad de Valparaíso. Con información de Ivonne Almaraz en Valparaíso, B15 Noticias.